Villafranca de los Caballeros se vistió de gala para celebrar su fiesta de carnavales, una celebración en la que se compaginan dos grandes fiestas, por un lado las actividades propias del carnaval y por otro la parte religiosa conservada desde hace siglos para dar culto a los difuntos. Desde Navidad, Villafranca de los Caballeros escucha el tintineo de las campanillas recorriendo las calles del municipio para pedir limosna por los difuntos. En su día grande, las mayordomías recorren sin descanso las ermitas de la localidad, volteando las banderas en señal de culto a las ánimas. La fiesta de ánimas es una fiesta religiosa que consiste en honrar a nuestros difuntos. Los bailes de banderas que se realizan entre 22 veces al día simboliza el ayudar a las ánimas a subir al cielo, a encontrar la luz. Entonces la fiesta de ánimas consiste en eso, en honrar a los difuntos y tratar con rezos y dándole la bandera y demás, ayudar a las almas a encontrar la luz. Después, en la celebración del oficio de vísperas, los vecinos rezan por las almas de los hermanos difuntos. Para representar el esterrito de las ánimas es un orgullo para todos los villafranqueros. Nos gusta mucho a todo el mundo. ¿Y qué más te puedo decir? Porque eso se lleva de padres a hijos. Sobre todo porque es una tradición de Villafranca, de la que estamos muy orgullosos, por supuesto. Uno de los momentos más esperados es el ofertorio. Los vecinos preparan las típicas roscutreras y otros dulces para después subastarlos. Yo este año he sido entranta, el año que viene la cumplo y luego entran todos los entrantes. Eso que se le hace una ofrenda a las ánimas benditas y luego eso lo rifan. Es Villafranca con mucha ilusión porque todo es para las ánimas benditas. Tras los actos religiosos, Villafranca dio paso al gran desfile de carrozas y comparsas que contó con una gran participación llenando las calles del municipio de un gran ambiente festivo.